Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Jóvenes Emprendedores EPE. Estamos hoy con una invitada muy especial en el Colegio de Gastronomía Gagodumas. Se trata de Ana Peña. Ella es la dueña de El Amariego Nutra. Es una nueva tendencia de comida que está pegando muy fuerte ahora en Colombia y en todo el mundo. Bueno, hace unos años, tras su aventura en San Francisco, en Estados Unidos, pues Diana se dio cuenta que esta tendencia gastronómica está siendo muy importante y muy chévere alrededor del mundo, pues que va a haber comida, o sea, una cultura sobre ruedas. Así que Diana decidió emprender con este proyecto. Guillermo se analiza su propio camión, que está ubicado por lo general y lo pueden encontrar en el parqueadero del Centro Comercial Atlantis. Y también igual lo pueden encontrar en diferentes ferias gastronómicas del país y pues también en diferentes eventos similares de gastronomía. Bueno, para Diana, Diana nos estaba contando que esta es una experiencia que ofrece algo de libertad a sus clientes, que es el hecho de poder comer en un camión y vamos a cambiar la perspectiva de siempre estar yendo a un restaurante a disfrutar de comida, de comida agradable. El Amariego ofrece un menú de nueve platos y pues se puede encontrar la mayor parte del tiempo en este tipo de lugares que ya les estaba comentando. Y bueno, entonces pues ahorita vamos a empezar a hablar un poco más con Diana para que nos cuente más a fondo sobre esta nueva tendencia. Primero, antes de hablar con ella, quiero explicarles un poco cómo va a ser la dinámica de este handout. En primer lugar, vamos a estar en un espacio de 45 minutos con Diana, que nos va a contar toda su experiencia, pero también vamos a estar pendientes de sus preguntas a través de Twitter, con el numeral emprendedores GP. También vamos a estar pendientes pues de las preguntas que nos hagan acá en Gato Dumas y pues además esta sesión va a estar grabada y la van a poder encontrar en YouTube en unos días para que la puedan consultar o también la van a poder encontrar en nuestro sitio web de Generación Porveril. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales para que estén pendientes hoy en el YouTube, también para que estén pendientes en general de todas las promociones de valor que compartimos aquí. En Twitter es arroba jóvenes por venir y arroba por venir oficial y en Facebook por venir pensiones y cesantías. Bueno, recibimos la bienvenida a Diana Peña, que es la protagonista de la institución. Y a la mía, gracias a la compañía. Muchas gracias Erika por la invitación y muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Y esto ya no. Bueno, ¿y cómo es la soledad de este proyecto y hasta cuándo existe la tarea? Bueno, la tarea que existe desde exactamente el 27 de abril, en esta inauguración del año pasado. ¿Y por qué empezó? Porque yo había trabajado en el apartado de los restaurantes después de salir de las promociones, y realmente siempre tenía claro que quería tener un crédito propio, quería tener un crédito mío, y pues siempre la mano de mi hermana pablo, él es el de mejoridad de mi abril, entonces siempre le quería decir que quería tener un negocio propio, pero no quería algo clásico y como bienes en un local o en un restaurante. Ahí fue donde se empezó la oportunidad de poder estar en San Francisco, en que para San Francisco fue una historia de inglés, una tabaja, y ahí empecé a ver realmente unas tendencias nuevas, las cosas nuevas que me han llevado hasta Colombia, y que realmente yo estoy con esa línea. No me gusta lo mencionar, no me gusta lo común, entonces empecé a ver y a mirar a ver dónde podíamos tener mi proyecto. Y en una de allá en San Francisco, pues la tendencia de entre nosotros es supremamente fuerte, en Estados Unidos y en México, acá fue el mío un poquito más suave, y de hecho me encantaron uno, tenía mi hermana que quería tener un food truck, que me encantaba la idea, el tema de estar en diferentes ciudades, entonces, de estar en diferentes eventos, bueno, miles de cosas que se abren mucho para tener un food truck, y llegué acá y empezamos a marivar y tuvimos la sorpresa de encontrar una asociación que se llama Sufucho en Bogotá, que pues de la mano hemos empezado a seguir este camino, y gracias a él también muchas dudas y muchas cosas que hagan clara desde el principio, y bueno, ya hemos empezado, ya está. Listo Diana, ¿por qué decidiste, digamos, que crear este concepto gastronómico, pues que hasta ahora, hemos visto mucho que está cubriendo fuerza en el país, pero digamos que está cubriendo tu tiñe, por lo que lo decís. Por lo que te he comentado, para mí algo muy tan común no es mi tiña, y de repente, pues para uno estar trabajando en el mundo tiene que sentirse muy cómodo, y entonces el tema de los estudios en otros países era muy, muy fuerte, y pensaba que si hay algo, porque hay algo que no, entonces ahí uno empezó a trabajar, empezó de la marca como te digo, de la asociación, de mi manager, empezó a averiguar, y tiene muchas cosas a favor, entonces uno puede ir a ventos, uno puede ir a buscar al cliente, el cliente tiene que llegar a prosperarlo, y que es bastante difícil cuando tiene, poder llegar a tener una gente lo que no es fácil, pero en este caso, pues, voy a hacer eventos, puedo ir a miles de cosas que realmente es como mucho más fácil tenerlas sentadas del mismo negocio. ¿Cuáles fueron como las principales dificultades que tuviste que enfrentar con este nuevo reto? Yo creo que la primera dificultad fue, de realmente empezar a realizarlo, realmente tener el cargo, porque no es fácil, pues, por ejemplo, el gobierno es muy nuevo, entonces, conseguir un parco, además, que tiene que ser nivel común, o sea, si tú quieres tener la línea tradicional del surfex, de Estados Unidos y de toda la gente del mundo, tienes que tener unas cosas claves, que es un nivel común, que hay dos tipos, que hay más instrumentos, hay dos centímetros, dependiendo de eso. Entonces, acá en Colombia, pues, fue un trabajo grande, conseguir el carro, después acondicionarlo. Cuando nosotros acondicionamos, si no tienes que acondicionar el carro, entonces ya nos pegamos de otro socio, y él trabaja haciendo cocina, montando cocinas, de hecho, una de las cocinas que montó en McDonald's, y ya en el momento yo le pasé los planos, y entonces empezaba a trabajar y diseñarlo, a ver cómo quería la cocina, para que realmente, porque en un futuro tú tienes que tener muy claro, que prepara el infinito rápido, o sea, te empieza a ir perfecto, pero tú tienes que estar muy mecánicamente, muy bien para trabajar, entonces eso fue un tema bastante complicado, pero a lo final, pues, llegamos a poder realizar los meses de tres meses. Y esto, digamos que siendo un negocio, un gallinero, ¿cómo puedes asegurar a tus clientes, que tienen una alta seguridad, y tienen las preparaciones, y pues digamos que, si tuviste que cumplir con algunos requisitos, para poder llevar a cabo el proyecto, en ese sentido? Como te digo, cuando yo me metía la asociación de los grupos de San Bogotá, nosotros empezamos como a trabajar, nosotros mismos a poder ser un poquito más fuertes con la asociación, o sea, tener un poco más respeto, y que las otras entidades nos quieran un poquito más, porque no nos veían. Ahorita les pongo en peligro, la alcaldía, la sanidad ya nos empieza a ver, porque realmente es un atendente, y se está teniendo mucha fuerza. Pero entonces, cuando, desde el principio, siempre se sabía que, que uno tiene que tener las mismas cosas como posible, o sea, uno tiene que tener agotadores, uno tiene que tener, hacer el oxidador, de todos lados, uno tiene que manejar, siempre guantes, o sea, uno tiene que tener, y eso es lo que me viene, de hecho, en la escuela, lo aprende, uno no suelo aprender, eso es lo que me enseñan. Entonces, sí, desde el principio, como que la asociación tiene claro, que uno tiene que tener los requisitos mínimos, y nosotros lo que hacemos es, empezamos a hablar en Estados Unidos, los puntos de Estados Unidos, que ya están reglamentados, entonces, de hecho, en la asociación hay un cargo, que se llama, que está allá, y nos ayudó, nos pasó el formato, y nos empezamos como, entre todos, como familia, a tratar de tener algo, estructurado, entonces, con la regla de las cuestiones básicas, pasamos los puntos de Estados Unidos, pues, ahí ya tenemos, pues, total responsabilidad, con la regla de las salidas. Y, Adriana, digamos que la asociación, en parte, se encarguía, entonces, de defender los derechos de este sector económico, sí, sí, total, o sea, esta asociación, realmente hace que, que nos, que nos, que nos ayude mucho, que nos respeten mucho, que las entidades grandes, nos vean en algún momento, y en ese momento se pasa, en ese momento, el video de la realidad, ya hemos hablado, por ocho meses con ellos, y en ese momento, ya tenemos 150 puntos, asegurados, por Bogotá, nos pasamos 1.500, y desde eso, ya salía, tenemos el libro, vivo, que habían sido, sin parte de la asociación, entonces, estamos en proceso, está diciendo, pues, de que la gente se hagan, se supervió. Bueno, digamos que, como reuniste, el presupuesto inicial del proyecto, digamos, recibiste algún apoyo, solicitaste algún crédito, algún ahorro personal, el apoyo, el apoyo, el condicional que siempre ha sido, así es capaz. Ellos desde el principio, siempre nos han ayudado, y a cumplir nuestros sueños, entonces, desde el principio, cuando tenemos los que los están, las que están metidas en el cuento, y que realmente, están viendo que si es una comunidad, de negocios y vida, nos ayudaron, con un gran costumbre, de, de, de pago, de detención inicial del proyecto, y ya después nosotros, a medida del tiempo, empezamos a, a meter nuestros sueños, pero, el 99.9% fue, una buena idea de ellos. listo, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, para recordarles, que estamos con Diana Peña, hablando de los food trucks, en especial, de el Andariego, que sé que, ella nos, nos está presentando hoy, para todos, digamos, los que se acaban de conectar, pueden entrar en Twitter, hacer sus preguntas, a través del numeral, en el Frente de los Jefes, además, también nos pueden seguir, en nuestras redes sociales, arroba, jóvenes por venir, arroba, por venir oficial, y en Facebook, nos encuentran como, por venir, pensiones y sesantías. Bueno Diana, ¿cómo recordabas, tu paso por Gato Grimas, y qué te ha puesto esta experiencia? El paso por Gato Grimas, fue bastante, bastante bueno, pero, pero realmente, lo que más, me acuerdo, es que Gato Grimas, es una para mí, la mejor universidad de gastronomía, y es así, porque, la disciplina que es, es muy fuerte, entonces, me acuerdo de, de realmente, estar estudiando, de realmente estar ahí, conectada con, con, con la universidad, de estar con sus profesores, eh, o sea, de tener una, un esfuerzo, muy grande para, pues realmente, de graduarse al lado, que no es fácil, eh, y es lo que me acuerdo, de tanta disciplina, y de la buena distancia, ¿no? bueno, ¿cómo defines la comida, que ofrece el andariego, para que nos cuentes a todos, cuáles son como, las bellezas, que en realidad, que más hablábamos ahora, eh, bueno, como el nombre lo dice, es el andaril, de comer, realmente tenemos un sello único, que es, que es el menú, eh, y de, de diferentes, viajes que hemos hecho, eh, por mucho tiempo, yo siempre, como el tratador, de encontrar, de comer algo, que me gusta, de comer, te puedo decir, por ejemplo, en Ecuador, en la mazorca, yo tengo dos platos, uno que es, estos tíos de cerdo, pasas por el cine panel, y van a acompañar, de mis platos, que es la mazorca, pasada por fresca, mañones, y que sepa, esa mazorca, la vi en Ecuador, no igual, pero si me gustó, la probé, y sobre eso, como que traigo, muchas ideas, y le pongo, y la pruebo, y miro, que le puedo cambiar, que le puedo intentar, la crema de Cangreco, es clásica, en el San Francisco, la recabra llena de chicharón, es de pan, y simplemente, conociendo la gente, conociendo el que le gusta, es una de las que mantienen, es una recabra llena de chicharón, dado, que es de momento, que es sólido, y la recabra de camarón, como que, he dado muchas ideas, y lo que pueden tener, mis clientes, es una moneda llena. ¿A qué retos tiene que enfrentarse, una joven tan exitosa como tú? ¿Con el retos a nivel general? Bueno, el reto que tenemos momentos, que van a ir todos los días, es que, yo tenga la sostenibilidad, de la sostenibilidad, de la sostenibilidad, porque en este momento, gracias a Dios, está a punto de equilibrio, ya estoy súper tranquila ahí, y estoy contenta, de cómo estar andando ahí, en este momento, pero tenerlo ahí, es un trabajo, un reto muy grande, porque entonces, hay muchas cosas, la primera es, estar haciendo, o sea, seguir en publicidad, seguir en medios, es estar trabajando, la calidad del plato, la calidad del plato, es supremamente importante, con esa calidad del plato, hay un problema, o una debilidad, y es que, no, una debilidad, no sé, es un problema, que tengo mucha dotación, de personal, o sea, los auxiliares, que siguen que están conmigo, pues van a faltar mucho, entonces, el interés, es que hay que estar siempre, pegada a ellos, y generalmente, la receta estándar, se maneja, donde se tiene un animal, para que el producto, salga siempre perfecto, igual, entonces, realmente el reto, es tener el amarillo, siempre al nivel, que tiene que estar, y estoy siempre conmigo, y que no, a nivel personal, no tengo muchas cosas, por ejemplo, quisiera, y siempre he tenido un reto, que es tener una, un desilio de perros, poder saludarlos de la calle, pero no, no les he podido decir, porque me ha mandado, mucho, mucho tiempo, la mare, pero, pues está súper claro, que en algún momento, sí, sí va a pasar, bien, la mare. Y, estudiando, digamos, que a pesar de, después de tu, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 17, a pesar de, entonces, 20, 17 años, ¿has podido ahorrar, o has invertido dinero, que ha obtenido tu compañera, o has empezado a ahorrar, sus pensiones, sus monedas? yo se ha tratado, o me ha costado ahorrar, para comprar lo que quiero, para irme, viajar, viajar, lo que quiero, para tener mis cosas, y el antariego, ya, obviamente, he hablado del antariego, pero entonces, los primeros meses, se lo volvió a repetir, el antariego, con pago, entonces, para que cada vez sea mejor, para que no quede ahí, sino que cada vez no hay un antiguo, con el visor, a medida del tiempo, se va a ahorrar, con la que hay un antiguo, entonces, sí, siempre he ahorrado, y las pensiones, sin vida, en cuanto, a tu perspectiva, ¿cuál crees que está el futuro, de los food trucks, en Colombia? pues, yo que estoy, adentro de la asociación, y dentro del comité de los asociados, estoy muy de cerca, y muy de la mano, con todo lo que está pasando, con esto, y cada vez me doy cuenta, que se está cumpliendo, y una fuerza muy grande, de hecho, dentro del comité, nosotros tenemos, tenemos unas nuevas, unas nuevas reuniones, con nuevos asociados, y realmente la gente, no cabe en el auditorio, porque la gente quiere entrar, le encanta la idea, ve que es un muy buen proyecto, entonces, yo la verdad lo veo, no es muy viable, y como te digo, en el de diciembre, si Dios quiere, ya que son los permisos, que realmente es el alma, de un sufrimiento, o sea, uno tiene que andar, por la ciudad, uno tiene que estar libre, uno no puede llegar, por ejemplo, el rey, que me pasaba ahí, no, el rey no, el 85, me pasaba algún día, me mandaron una carta, una nota, diciendo que no voy a estar, como un amenazgo, entonces, pues sí, realmente no tiene que estar ahí, y yo le voy a enviar, muy bien, o sea, esto, en diciembre ya va a estar, cuando se está, como súper, trabajando, entonces, se me viene, pues va a ser la luz, ¿qué cosas le harías, tú a un joven que quiere estudiar, cocinar, gastronomía, y pues a un emprendedor, también, qué consejos le darías, para que, si alguien le aprende, y a crear su propio negocio, bueno, yo les cuento, el paso y creo, y porque lo he visto mucho, y de cerca, es que, claro, muchas personas, ven la gastronomía, como un gusto, y uno realmente, si uno más te merece, tiene que tenerlo, como convicción propia, o sea, como que realmente, le gusta, porque es muy importante, porque no es fácil, esta carrera, y no es fácil salir, pues victorioso, entre comillas, no sé si es la palabra, pero, realmente requiere, mucha perseverancia, mucha paciencia, y mucho disciplina, entonces, tú para poder, estudiar, tienes que querer, no llamar, entonces, si las personas, van a entrar, mi consejo, es decir, les gusta la cocina, que se metan, con paciencia, disciplina, presionancia, y, y adicionar a eso, también tener, pues yo creo que es lo mejor, como yo lo hice, tener, afinar siempre un proyecto, una herramienta, para que sea, un proyecto, y poder, en el momento, cuando te sientes preparado, y estoy dando, muchísimas gracias, bueno, ya tenemos como, algunas preguntas, acá, de redes sociales, la primera, es, ¿cuál es la mayor satisfacción, de ser emprendedor? la mayor satisfacción, por el producto generalizado, o sea, en el momento en que yo, estaba en plan, estaba con mis socios, y miraba, decía, ¿será que se pasa? ¿será que se va a dar? ¿será que va a llegar, punto equilibrio? eso para mí, da mayor satisfacción, saber que realmente, el proyecto que tenía, en mente de hoy, en este momento, está, totalmente, aún más, o sea, de hecho, para poder, llegar a, no sé, tener, 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 montar, lo que sea, pero realmente, estar, bueno, yo, yo, sabía, como, no, tampoco, que no, listo, incluso, nos preguntan, también desde Facebook, si tienes planes, si el atariado tiene planes, de salir, de Bogotá, o sea, si tienes planes de ir por otras ciudades, ¿cuáles tienes el medio? Sí, pues, la atariado ha estado, en, en una ciudad, que es Bajalí, que nos fuimos con, con una empresa, nos contrataron, tipo que, y entre, estuvo allá, tuvo, ocho días, eh, pero sí, la idea, de hecho, en principio, para mí era eso, era empezar, por su lado, y decir, de hecho, por eso, será, de hecho, pues, para mí, el tema era, ¿cómo andaría? ¿sabes cómo? Sí. Entonces, pues sí, la idea es esa, pero, en realidad, no es tan fácil, porque el paro, no es que sea nuevo, entonces, él, pues, llevando, requiere de, de plata, requiere de muchos, requiere de unos riesgos, entonces, es, creo que sí, me da la posibilidad, una presa, de, de estar a la mano con él, después me arriesgaría, y aún más, lo que me atingaría de una, cuando ya tengamos, el nivel de alcaldía, así como, que yo pueda llegar, y me pueda estacionar, como que yo llegue, por ejemplo, a la pérdida de Manizales, y, me vaya hasta allá, y me diga, no, no puede estar, porque eso, pues, sería fatal, porque ya hay gastos, y, y, pues, así como que dar los pasos seguros, pero sí, si en algún momento, estoy, estaba en la mano con el nivel libre de alcaldía, claro, claro, andaría, andaría con toda la, y, 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 en el final, ¿qué mensaje das para los que están empezando? ¿Cuál fue la clave para que se hiciera realidad tu sueño? Pues, lo que dije en algún momento, creo que lo más importante es tener, mucha disciplina, y es no, no es fallecer, o sea, porque no es fácil, lo que les digo, no es fácil estar en la sección de cocina, es un tema bastante complicado, y, 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 Si alguno de ustedes tenga una pregunta, para allá, los que están en planos. ¿Cuántos melúes maneras tienen en planos? El menú de la entrega son muy en planos. Pero el melúes tiene mucha variedad. O sea, encuentras comida de mar, encuentras árboles rellenas, encuentras archecha alemana, tenemos costillas de cerdo, pero no son pasadas por barbecue. Como siempre, es como una reducción de panela. Entonces, tienes gran variedad dentro del mundo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Has empezado en franquicias? Sí, sí, he empezado en franquicias y de hecho me han llegado propuestas. Y estamos hablando de qué coordinan. Pero eso sí, uno tiene que estar... O sea, la franquicia tiene que ser un tema muy delicado y uno tiene que estar cuidándose mucho de la persona que va a tomar todo tu trabajo. Pero realmente sí, sí ha llegado la propuesta y... Y vamos a comenzar en el momento donde nos están viendo eso. Listo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hace cuánto hiciste el anamimo? Sí. La variedad está desde abril del 27 de abril. Desde abril pasado. Sí. Sí. Hasta un año pasado. Entonces... ¿Estás proyectando algunos otros platos? ¿Quieres ampliar el menú? ¿Tienes algunas ideas de platos, no sé, de otros países o algo así? Sí. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, una de las redes que tengo en este momento es... Pues ya que el anamimo está sostenible con el menú que está y cómo está, una de las ideas es poner otro anamimo más adelante y modificándole y metiendo nuevos platos. De hecho, ahorita voy a estar en Estados Unidos con mi familia a descansar y también de negocios. Y en ese momento, pues sí, quiero ver qué nuevo hay. Quiero ir a comprar todos los food trucks y traer nuevas ideas. Porque realmente la gente, y más en esta tendencia de food trucks, lo que les gusta es probar y que tengan cosas nuevas. Entonces, realmente sí quiero poner otro y con otros datos. Y de lo que tienes ahorita, ¿qué es lo que más piden tus clientes? Pues realmente, de la carta, gracias a Dios, no se tenía ningún plato, pero yo creo que sí hay cuatro que son... que los clientes son muy fieles a ellos. Yo les daré para rellenar el chichalón. Las brochitas de camarón, que van con pesto. Y van a acompañar de la mazaca. La mazaca va a pasar por pesca, mañonesa y que es panza. Las castellas de cerdo también. Siempre me las piden. Esas van... Primero tienen una... un trabajo en el horno. Siempre ponen en el horno, después se pasan por otra opción de familia y se acompañan con la mazaca. Y también la que sale mucho es... la salchicha alemana. Muchas gracias. ¿Qué es lo más difícil de mantener en presupuesto cuando recién estás empezando un proyecto de emprendimiento? Para manejar, digamos, tu presupuesto... Obviamente para empezar cualquier proyecto emprendimiento necesitas tener como un presupuesto de cuánto vas a invertir en todo tipo de gastos. ¿Qué es lo más difícil de poder organizarse en ese presupuesto para sacar en algún negocio de este presupuesto? Pues... Quiero hablar de la pregunta, pero... es tener claro... es tener claro cuánto necesitas para la inversión y sobre eso cuidarnos bien el capitalismo de la capitalización y sobre eso empezar a trabajar y desarrollar el punto de equilibrio. Gracias. Gracias. ¿Para ser un inconveniente o alguna anécdota de producto con un cliente, un gráfico, un chérico? Sí. Sí, el tener no con un cliente gracias a Dios, Todo me ha ido muy bien. De hecho, son muy exigentes en el tiempo que no les gusta esperar que quieren que el plazo esté rápido y perfecto. Lo que es gracias a Dios no me ha ido mal. Pero sí he tenido muchas anécdotas en Andaluc. O sea, por ejemplo, me voy para... De hecho, el 85 de la autopista... A la once, todo eso está lleno de personas que me vencen. Y un día me quise hacer ahí, pues, porque eso tiene mucho problema. Y no me pasó de nada. Me llevó... Me llevó de cosas en donde me decían que si me volvían a ver, pues, podía pasar algo. Entonces, eso fue una anécdota muy fuerte. Muy fuerte. Y yo no lo puedo abrir. Y fui a un de policía, el policía médico. No hay nada que hacer. Y yo no me intercone 38 personas. Entonces, eso es bastante complicado. Y sí es una anécdota como mayor. Pero bueno, ya estamos trabajando con el libro. De la manera de vivir entendido, pues, vamos a tener las mismas prioridades. Vamos a poder estar en la calle. Pero eso está diciendo. Bueno, tenemos otra pregunta de Twitter. Nos dice, ¿dónde se ubica generalmente el andaligo? El andaligo normalmente se ubica, está Atlantis. Y al lado de Atlantis encontramos un parque. Es exactamente el 81 con 13. Ahí encontramos 7 puntos y entonces están paridos. Ahí estamos normalmente. Y si no lo recudices, estamos en eventos, en conciertos, en maravanes, en matrimonios. Pero pues sí, sí, si nos quieren, si nos quieren encontrar realmente. Ahorita, esto es como les dije hace un momento. No voy a ir a un mes. Pero ya empieza a operar el andaligo. Sí. Listo. Arroba. Karimelina también dice, ¿qué tipo de público crees que busca más opciones de comer como el andaligo? ¿Qué tipo de público? Pues creo que me pasa que el tipo de público tiene que ser, tiene que saber de cocina. Tiene que entender como un cierto gusto de la buena comida. Porque realmente la comida humana, los productos se centran en pizza, hamburguesa. Y el veron mío es un poco muy elaborado. Entonces sobre eso sí tiene que ver el público que realmente le gusta la comida buena. Pero realmente, bueno, eso es uno de los riesgos que comento. Que al principio no es tan fácil. O sea, que la carta mía cuando se veía en la escuela. Ok, yo voy a probar el modelo. O eso al menos, ¿no? Pero no van a recibir un controlado. Entonces... Sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ubicamos a la Andaligo? ¿Cuál es el correo? ¿Cómo se quiere cubrir? Las redes sociales... Bueno, en Facebook nos encontramos en Andaligo, mi autor. ¿En Cominar de Alto? Sí. En Andaligo, mi autor. El correo es elandaligosas.com. Y en Twitter y en Instagram es el Andaligo. ¿Voc? Voc. Vota. Bien. Sí, esas son las redes que ellos pueden encontrar. Como les digo, pues al lado de Atlantis, siempre puede gastar el Andaligo para cuando quieran el autor. Bien. Una pregunta. ¿Darías un consejo a una persona que se acabe de graduar y que quiera hacer un proyecto de educar el Footlox? Sí. Sí. Eso es bueno. De hecho, dentro de todo este recorrido y empezando a trabajar con el Footlox, pues Pablo y yo hemos tenido asesorías y hemos apoyado a las personas que no son chefs, que no tienen claras estas cosas. Entonces, nosotros ya hemos hecho dos asesorías y sí, pues también me gusta ayudar a la gente. Y ya que realmente pues he tenido una trayectoria con los Footlox, nosotros brindábamos asesorías. O sea, siempre. Y el mismo medio directo de dónde lo consigo, cómo lo consigo, qué ahora, si es bueno o es malo, eso pues nosotros vamos a hacer eso. O sea, a través de tu redes sociales, la gente puede contactar para decir en asesorías si quieren. Sí. Propio Cutro. Sí, sí, así de acuerdo, o sea, si quieren encontrarse un punto, que sí, tienen dudas, si no quieren asesoría, pero realmente saben un poco más del tema, solamente porque más adelante, si no lo quieran, con mucho gusto, y la idea es que la familia es que eso ya está mucho más, porque en este momento ya el punto que está teniendo y la cosa que está teniendo es que no se sienten más, más canto, entonces, mucho mejor, mucho mejor. Listo. Operacionalmente, ¿qué es lo más difícil? O sea, ¿conferirá los ingredientes? Bueno, los ingredientes no, o sea, los proveedores obviamente yo tuve un trabajo de selección y, pero ya los tengo, eso fue un trabajo de cuatro meses, y ya cuando los tuve el diario, por el adelante, me he ido trabajando con ellos, gracias a Dios, porque sí he tenido personas de otros cursos que tienen problemas, que no me llegó, no me llegó mal, que la carne está bien, bueno. O sea, miles de cosas, pero gracias a Dios que yo vi como buenos proveedores y ahí estoy. Bueno, el tema del agua, por mi parte, no es un problema porque cuando yo hice la cocina de la mano de, en ese momento, mi socio, él tenía muy claras las cosas, o sea, si tú te montas a un food truck, no tienen algo, no tienen tanques de agua, venas de inoxidable, y él sí tenía muy claro eso. Yo, de hecho, no, 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 pues hay cosas que no tenía claras, pero pues él como trabajaba en ese momento, y él tenía súper claro todo, de hecho el libro ya hizo como unas, como que vio, y que estábamos un día en un evento que se llama La Noche en Blanco, y de la nada se montaron y empezaron a mirar, 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 y el andario quedó como con dos cosas, pero una, o sea, unas cosas mínimas, pero hay muchas cargas que se tuvieron que sacar todo y volver a diseñar. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este hangout, gracias a ustedes los que estuvieron acá con nosotros, acompañándonos, y Diana, muchas gracias por compartir tu experiencia con todos. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar acá, para grabar mi proyecto, a las preguntas por toda esa buena, o sea, toda la gestión que hacen, porque es muy buena, y bueno, los que quieran, y los que tengan pensado hacer un food truck, realmente es un buen proyecto. Y listo, perfecto, bueno, llegamos al final de nuestro hangout, recuerden que pues vamos a estar disponibles, pues dentro de poco vamos a estar disponible el video a través de nuestro canal de YouTube, para que lo puedan compartir, para que lo puedan volver a ver, y les recuerdo nuestras cuentas en Twitter, arroba jóvenes por venir, arroba por venir oficial, y en Facebook aparecemos como por venir, pensiones y sustancias, gracias a todos por acompañarnos, y hasta una próxima oportunidad, chao. Chao.